Arranca las competidoras de la tercera en Golden Gate Field. La partida es bastante pareja con la sección del 5. La Yigua Union Hires se queda en el último lugar. Salta rápidamente la favorita Artie Breeze a tomar la punta. Ataca Joe Baby. Se acomoda en el segundo lugar en el tercero Águila del Río. En el cuarto Far, Far Away. Luego trata de movilizarse el uno solo Solataire. Mientras que la número 5, la Yigua Union Hires, está en la última colocación. Corre a unos 7 cuerpos del primer lugar. En perfecta fila india, está en punta Artie Breeze. Ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Joe Baby, que está en el segundo en 25 exactos. El primer cuarto de milla, Águila del Río, está en el tercero Far, Far Away en el cuarto. Al quinto se moviliza solo Solataire. Mientras que la número 5, la Yigua Union Hires, continúa en la última colocación. Se defiende Artie Breeze con Evan Román. Ventaja de cuerpo y medio sobre el 6, Joe Baby, con Alexander Chávez que está en el segundo. En el tercero, Águila del Río con Cristóbal Herrera. El cuarto es para Far, Far Away con la monta de Luis Manuel Jiménez Aburto. En el penúltimo viene pasando Union Hire con William Antoyori. Y se queda solo Solataire con Hacer Espinoza en los últimos puestos. 49-4 a la media milla. Artie Breeze está adelante. Ventaja de tres cuartos de cuerpo. Joe Baby la presiona y la acosa por la parte estera un poco exigida. En el tercero viene apareciendo Far, Far Away. En el cuarto lo viene haciendo solo Solataire. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, se escapa en la punta. La llego a Artie Breeze. Ventaja de cuatro de cinco cuerpos. En el segundo, Joe Baby. En el tercero intenta meterse en la pelea de Union Hire, pero se está escapando la número cuatro, Artie Breeze. Y no puede, pero le gana galopando. Nueve, diez cuerpos. Ganó el cuatro, Artie Breeze. Segundo, Joe Baby. Tercero para el cinco. Union Hire, cuarto para solo Solataire. Serio, tres cuerpos. Busce canto. Gracias por ver el video.